Pero sobre todo tenéis que estar atentos a lo que le va a decir Aurelio Manzano. Aurelio Manzano está desvelando lo que podría saber María Patiño sobre Macoque, ¿vale? Espera, voy a quitar la música. Mi familia no se merece esto. Esto es un pequeño resumen. Son 30-40 segundos para tener el contexto, ¿vale? Y vamos con lo fuerte. Más allá de rebajar la tensión entre ambos, este llanto de Macoque tras escucharle alardear que le fue infiel el día de su boda... No quiero darle esta satisfacción. ...ha hecho estallar mucho más a Kiko Matamoros. Bueno, a mí lo mismo me da que me sean infiel el día de mi boda que siete años antes, te quiero decir. Kiko soltó lo del día de la boda porque estaba resentido con que fue infiel Macoque hace 15 años, ¿vale? Eso está muy feo, ser infiel por supuesto, pero yo creo que la frase que soltó... No, es que el día de mi boda estaba con otra. Sotela, ¿eh? Porque yo en ningún caso he utilizado a nadie de mi familia para serle infiel a mi pareja. Y la invita a que cuente lo que al parecer muchos ya saben. Cuenta la verdad de una vez si quieres hablar y si quieres seguir hablando. Porque si no, a lo mejor el que le acaba contando soy yo. Matamoros se va creciendo. Es auténticamente sospechoso que justo antes de casarme me dediques tres fines de semana. O sea, me parece tan oportunista. Eres tú la que has abierto todas las latas y eres tú posiblemente a la que te viene muy bien entrar en estas guerras. A mí no. Hemos de reconocer, ¿vale? Independientemente de... O sea, quitando toda esta polémica, yo creo, a ver qué os parece decirme en los comentarios, que Macoque le viene muy bien toda esta guerra. Le viene muy bien. Igual que Ana María Aldón ha perdido muchísima presencia televisiva, porque tú quitas a Ana María Aldón, pones una planta y no notas la diferencia. Macoque, porque no tiene ya polémica con Ortega Cano ni con Camila al estar vetados, a Macoque le ha venido muy bien esta polémica con Kiko Matamoros, acercándose a la boda con Marta López Álamo, porque también era una planta. También era una planta. Entonces, gracias a esta polémica, pues está generando contenido en el programa Fiesta. Yo creo que le ha venido muy bien todo esto, ¿vale? Ahora vamos a ver su respuesta, pero sobre todo quiero que escuchéis lo que va a decir Aurelio Manzano. Parece que Macoque tiene un objetivo. Lo que entiendo es que está dinamitando una posible reconciliación. Y atentos a la dura advertencia de María Patiño. Macoque, deja que tu ex pareja sea feliz, porque si no, algún día voy a contar lo que sé. María Patiño, yo te lo dije el otro día en un vídeo. Tú puedes contar que Macoque lleva el pelo rubio y un traje negro con puntos blancos que aunque sea verdad, la gente no te va a creer. Tu credibilidad como periodista está en las alcantarillas de Mediaset, María Patiño. Entonces, no amenaces con cosas que nadie te va a creer. Cuidado ahora, ¿eh? A ver, Macoque. Es acojonante. Algo tiene Macoque, algo de información tiene sobre no sé qué para estar así y para ponerse así. A mí me da exactamente igual la información que pueda tener. Pero tú sabes qué información puede manejar. No tengo ni idea de la información que puede decir esta mujer. O sea, yo no tengo ni idea, pero ¿esto por qué se me cuestiona a mí? O sea, el que se va a casar es ese señor. El que se ha hecho comparaciones es tu programa o lo programa o la actualidad. Porque es una boda mediática. Porque evidentemente tú tienes tu exclusiva y eres una persona mediática como lo fuere con la nuestra. Os digo una cosa. Esto no sería saltarse el código ético. Porque recordemos que los puntos del código ético, algunos de ellos eran que no podían atacarse entre productoras ni entre miembros de otros programas. Y aquí se está montando contenido tanto en Sálvame como en Fiesta en base a atacarse entre ellos. Y es normal que yo, habiendo compartido 20 años contigo, se me pregunte. Lo que... El otro día, hace tres fines de semana, hablando de tu boda. Yo trabajo en un programa de televisión. Llevábamos dos años sin hablar. Porque a ti no te interesaba. ¿Vale? Porque no podías, porque había una orden. Porque paré. Lo tuve que parar cuando ya no podía más. Paré y tuve que poner unas denuncias pertinentes. Entonces estaba ya dos años. Ahora parece que ya te da igual. Macoke, sinceramente, entiendo esas denuncias, todo. Yo entiendo todo, pero que te viene muy bien. O sea, tampoco vamos a negar ahora que a Macoke le viene bien esto. Esta situación le viene de lujo a Macoke. Porque tiene, repito, tiene contenido que de otra forma no tendría. De otra forma sería una planta como es Ana María Aldón, Alejandra Rubio y muchos de los allí presentes. Es que realmente en fiestas, si os dais cuenta, muy pocos colaboradores generan contenido. O sea, a mí me gusta mucho Aurelio Manzano. Pero es que tienes a Aurelio Manzano, a Beatriz Cortázar cuando va, tienes a Morromeira, a Paloma Barrientos. Que hay veces que no sabes si va o si viene, pero genera contenido y poco más. Y poco más. Pero que también. Es que Luis Roig, es que ninguno. Un poco debería de tal, pero bueno, da igual. No voy a eso. Yo lo único que quería es defender mi verdad y la verdad sobre mi vida. Y la verdad sobre mi vida es que yo viví una boda con ilusión. Y ya estás, es que no hay más. Y con ilusión, y desde luego lo que no sabía es que por la mañana voy a estar con otra mujer. Porque te aseguro que si no, no me caso. Hombre, ahora va a entrar Aurelio Manzano, que es lo que quiero que veáis. Pero es que esto, claro, él te puede contestar. Ni yo sabía cuando te enrollaste con otro que te habías enrollado con otro. Claro. Pero es... A ver. Las dos cosas están mal. ¿Vale? Porque las dos cosas son infidelidades y es engañar a tu pareja. Pero yo creo que es muchísimo más feo y de ser un cerdo hacerlo la misma mañana que te vas a casar con tu mujer. Eso que te quede muy clarito. Que si no, no me caso. No, por favor. Y es que de encima, que encima cornuda, apaleada, y encima no tengo el derecho ni a que se me salten las lágrimas. Porque también me lo critican. Ya está bien, por favor. Ya está bien. Macoque. Macoque, estás encantada, por favor. Ahora entra Aurelio. Retomar el tema de María Patiño al margen de lo que ha dicho. Claro, eso. Macoque, porque más allá de lo que has contado, ¿sabéis a qué se puede referir? Yo desde luego no. Y lo que quiero decirle a Macoque es que al final... Tú sí, Aurelio. Mira, 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 mira. El comentario, lo que pasa es que como no tengo las dos pantallas, miro para abajo porque tengo abajo el chat, ¿vale? Dice Mary Galvez. Comentario, yo creo que es el comentario. Y ahora vamos con Aurelio Manzano, ¿vale? Dice, por un lado, Macoque no puede estar afectada después de tantos años y por otra, Matamoros no debe alardear de comportamientos que no están bien. Es que estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo con Mary. No le afecta a Macoque, pero que le afecte le sirve para tener protagonismo en las tardes de fiesta. Y ya está. Y Matamoros no debería alardear de estos temas porque es que parece ser ahora en este país o en esta televisión que ser infiel a tu pareja, que da igual hombre o mujer, es colgarte una medallita. Es que hemos visto el otro día en el Deluxe como Ginés se cachondeaba en la cara de todo el mundo y en la cara de Isabel, su exmujer, diciendo que sí. Es que llego a decir que lo tenemos aquí, lo tengo aquí, ¿vale? Le puse los cuernos, pero no maltraté a mi exmujer, como poniéndose una medallita de, oye, que como no la he pegado, que yo puedo hacer lo que quiera. O sea, unas cosas que a mí me crean, me angustian, me angustian, de verdad. Un segundo, Paloma. A ver, yo te voy a hacer una pregunta porque tengo que hacértelo. Cuidado. Legalmente tengo que hacértelo. No tengo nada absolutamente que ocultar. Tengo, vamos, voy a pecho descubierto absolutamente. Aquí estoy para que resolváis cualquier duda que tengáis. Ok. Vale. Aparte de la infidelidad que tuviste en Ibiza. Joder, con Ibiza, madre mía. Aparte de eso. 15 años, ¿cuántos años? ¿Ha habido o ha existido otra infidelidad? ¿Por mi parte? Por tu parte, hacia Kiko. Desgraciadamente no, debería haberlo hecho, pero no. Porque a mí lo que me cuentan y me dicen es que la información que podría tener María, que ella lo dirá si lo quiere decir o sí, es así, es que habría una supuesta infidelidad que todos... La información que maneja Patiño, según Aurelio Manzano, es que Makoque habría sido infiel. Pero hay un detalle, ¿no se habéis dado cuenta que dice, le pregunta Aurelio, tú, aparte de la infidelidad que tuviste hace 15 años, tal, has tenido otra? Y dice, ¿yo? ¿Yo? O como sorprendiéndose. Makoque, si has sido infiel una vez, no te sorprenda que la gente pueda pensar que has sido más veces infiel. O sea, es que le dice esto a Aurelio y ella dice, yo, 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 como el que la está insultando. Amiga, ya has sido infiel. ¿Por qué te sorprende que te preguntes si han sido infiel más veces? Es que es de locos. Varias personas, aparte de María, sabrían esto y que en su momento se lo habrían escondido a Kiko Matamoros para no causarle un disgusto. Esto es lo que me dice. Pero a ver, pero un momento, esto es un culebro. Ahora resulta, pero el que tenía amante cuatro años no era él, ahora yo también. O sea, por favor. Pero que tú has sido infiel, Makoque. Kiko Matamoros ha tenido un amante. A mí me parece una cerdada impresionante tener un amante, casarte, estar con esa amante el mismo día de la boda. Me parece una cerdada impresionante. Estoy de acuerdo. Pero, chiquilla, es que tú has sido infiel. Es que no te puede sorprender que te esté contando esto Aurelio Manzano y te hagas encima la indignada. Cuando tú has sido infiel, Makoque. Es que es como, no sé qué ejemplo poneros. Es como si yo me como aquí con vosotros una hamburguesa y mañana abro directo y me dice a Colua o Mary Galvez o cualquiera me dice ¿Cómo te gustan las hamburguesas? Y yo, pero ¿Cómo me puedes decir que me gustan las hamburguesas? Por favor, a Colua. ¿Cómo me puedes decir que me gustan las hamburguesas? Hombre, es que ayer te comiste una hamburguesa aquí con nosotros. Ya estamos. Ya estamos. Como me he comido una hamburguesa, me tienen que gustar las hamburguesas. ¿No, a Colua? Es que es la misma tontería. Es que es la misma tontería. Es muy simple, Makoque. Es muy simple, Makoque. Que saquen lo que quieran. Que saquen mensajes. Que saquen eso. Que saquen lo que dé la gana. Que no os tengo miedo. Ninguno. Haced lo que queráis. Tengo la conciencia muy limpia. Haced lo que queráis. Hombre, cuando dice, haced lo que queráis. Lógicamente, Makoque lo que está aquí expresando es, hacedlo. Hacedlo porque así me vais a dar más protagonismo. Y así voy a tener más presencia. O me van a llamar más de fiesta. En vez de ir un día, pues voy dos. O está deseándolo. Lógicamente. Lógicamente. Lógicamente.